En mañana de noticias de radio el conquistador presentamos más cultura entrevista comentarios y una completa revisión de eventos muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país una presentación de librería que leo más que una librería un lugar de encuentro cultural conduce Isabel Mosqueira y Ricardo Rojas Ya pues partimos con este segmento de Cada Día Viernes Más Cultura acá en el Conquistador 957 nuestra frecuencia en la región de los ríos y viajan al sur Osorno 981 Puerto Montt 917 en Temuco 107 ahora si va Conce nuestra amiga vivió un tiempo en Conce nuestra invitada mejor dicho vivió en Conce en Conce está en el 989 estamos de Arica a Punta Arenas Isabel con harto frío Isabel La ve usted y más frío me da ¿Por qué? Está helado ¿no? Lo que pasa Ahora ve con bufandita eso bueno yo sabes tú que no traje bufanda yo voy a tener que usar porque ya me está doliendo la garganta Es que parece que tú eres a la antigua tú sabías tú bueno sabías tú ¿Te acuerdas de la canción? ¿Un hombre a la antigua? No, no Todavía no existía Parece que somos de distinta época Me pegué dos canciones en la mañana Ah sí Me pegué una de Elvis y me pegué otra de Dona Sama Ah oye lo que pasa es que existe una bueno te voy a actualizar un poquitito pero existe algo que se llama primera capa Ah ya no yo no conocía en ese tiempo Te pones eso no sé en ese tiempo no estaba A mí me mandaban unas cucharas de ajo en la mañana y se ató Ah no pero todavía pones Ah todavía Bueno miel también jengibre y qué sé yo pero primera capa es una camiseta que tú te compras Sí bueno Y te la pones y después te pones cualquier blue city y qué sé yo chiquillas uno queda top Y a todas las personas que nos escuchan el efecto calórico en el cuerpo es fascinante y no necesitas andar tan abrigado porque antiguamente acuérdate que la ropa era pero No Era súper gruesa Oye mira hemos traído una invitada siempre en cultura y fíjate que estuvimos analizando un poquitito los programas hablamos de la gestión cultural Y de lo importante que es la gestión cultural y personas que se estén capacitando o se estén estudiando la gestión cultural Para poder llevarla a cabo acá en alrededor de nuestro país y también en la región de los ríos El año pasado la municipalidad de Valdivia dictó un curso Mira no recuerdo si duró dos o tres meses Que invitaba a todos los amantes de la cultura egresados de carreras relacionadas con las artes, las letras y qué sé yo Que puedan hacer este taller de gestión cultural Que es muy distinto de ser egresado por ejemplo de arte Y para ello hemos invitado a Valentina Insunza quien es gestora cultural Hola Valentina ¿Cómo estás? Hola Gracias por acompañarnos Valentina Bueno para conocerte un poquito más cuéntanos parte de tu historia ¿De dónde nace este tema de la gestión cultural? Sabemos que fuera de eso tú haces otras cosas también Pero aboquémonos a esto de ser gestora cultural ¿De dónde nace esta iniciativa? De poder entregar parte de tu arte al resto de las personas Sí, hola a todos Bueno yo en realidad partió este interés desde muy pequeña Yo nací en realidad en una familia que está integrada por muchos músicos Mis papás, los dos son músicos Y yo entro ya después de salir de cuarto medio A la carrera de artes visuales en la Universidad de Concepción Esta carrera uno sale como licenciado en artes visuales Y luego tienes la opción de tomar uno de las dos opciones de título Que puede ser productor visual Que es netamente prepararte para ser un artista O si no, gestor cultural que es mi título Pero cuando hablamos de gestión cultural Cuéntanos un poquitito de la maya y de tu experiencia además Después de una vez egresada Claro, dentro de la maya uno le enseña políticas culturales Marketing, un poco de todo lo que uno tiene que ver Y también uno tiene que hacer una práctica profesional Yo en este caso lo hice en un instituto de idiomas en Concepción Y ahí netamente también uno tiene que trabajar en poder ayudarlos con proyectos Armarle un poco el área cultural de este mismo instituto Yo les presenté un proyecto como de un poquito una mejora en su aspecto cultural Y así yo después optaba por mi grado y mi título profesional Claro, porque cuando tú optas a proyectos y postulas a proyectos Tiene todo un lenguaje Claro, sí Un lenguaje y la mayoría de la gente que trabaja en proyectos Y yo digo que trabaja en proyectos porque muchas instituciones Contratan a una persona para que en el fondo de todo Pueda elaborar estos proyectos porque tienen un lenguaje, una temática Claro, dentro de todos estos proyectos hay muchos ítems Y todos esos ítems nos enseñas en la carrera Por eso hay tantos ramos Marketing, estructura, marco teórico Ok Oye, también sabemos Me contabas antes de comenzar la entrevista Valentina Que tú estás con un taller Un taller muy muy interesante En un colegio que es municipal también Y que conlleva a poder Tratar de apoyar a los niños Tienen algunos problemas Pero cuéntanos tú más Porque esto se llama Pinceladas Este taller ¿De qué se trata este taller Pinceladas? ¿Y por qué el nombre también es importante? Miren, yo este año ya me vine a vivir a Valdivia Y entré a este taller que ya está organizado por la Casa de Cultura Prochel Y además con la Escuela Walter Smith Este taller me parece que ya lleva dos años Lo estaba dictando otra profesional Y este año yo entro a tomar el... O sea, ya está el nombre Pinceladas Claro, ya está el nombre Pinceladas Y en realidad, bueno Mi interés siempre es poder enseñar lo que yo aprendí Por eso mismo yo quiero hacerles un viaje a través de la pintura A los chicos que tienen necesidades educativas especiales Pero tratar de enseñarles lo mismo que yo aprendí Pero un poquito más básico Pero para que ellos también aprendan Y algunas técnicas Para que puedan igual ellos estimularse a través de la pintura ¿Y cómo ha sido tu experiencia con estos niños? No, súper bonita Ya llevamos dos días Son todos los lunes Y ya llevamos dos jornadas Aprovecho también igual de hacer la invitación Porque hay una exposición en el Hall de la Municipalidad Y justo hasta hoy día Estuvo toda esta semana Hasta hoy día a las 11 de la mañana Está en el Hall de la Municipalidad Y ahí podrán encontrar trabajos de los años anteriores de los niños Además de una performance fotográfica también Que es parte de otro taller que le hicieron a los niños Bueno, es importante destacar que la inclusión Es parte de un proyecto que tiene la Municipalidad A través de tres años Lleva en extensión este proyecto Se ha extendido hacia tres Me parece que este es el cuarto año Sí Pero también va en relación a las políticas públicas de la UNESCO Porque las políticas públicas de la UNESCO Hace tiempo atrás Plantearon en una conclusión Sobre lo que era importante La inclusión en la educación A través del arte Ya que responde a la diversidad De las necesidades que tienen los estudiantes Integra el aprendizaje Las culturas y las comunidades Reduciendo la exclusión Es la educación Mira, son puntos bastante importantes ¿Por qué Valentina? Porque ella también tiene experiencia en Concepción Tú trabajaste anteriormente con niños Con capacidades especiales ¿No es cierto? A ver, cuéntanos un poquito Claro, yo igual También trabajo directamente con un proyecto Que se llama Revuelo Este proyecto es multidisciplinario Y nosotros principalmente Trabajamos con danza contemporánea Este está ubicado en Concepción Pero trabajamos a nivel mundial Con países como Francia Estados Unidos Brasil Y lo que nosotros tratamos de hacer Es fomentar la danza Y tratar de acercarla a espacios no convencionales Y también a todo el público Por eso también se vincula un poco Con espacios por ejemplo Como la Teletón Coalibi Que es un centro allá en Concepción Que es para el limitado visual Entonces también No solamente centrarnos A entregar la cultura Para gente que trabaja en cultura Ok Oye, vamos a hacer una pausa Isabel Pero antes tú tienes algo ahí Importante que comentarle A la comunidad que nos escucha En toda la región de Los Ríos Por supuesto Los invito a todos Para que vayan a librería Que leo mañana 11 de la mañana Que hay en librería Que leo cuenta cuentos Que maravilla Oye, me enteré que estuvieron En un colegio también Contando cuánto del otro día De la semana Y me mandaron una fotografía Pero qué maravillosa Esta interacción que tiene Librería que leo Mira, además Yo invito a las mamás Que están embarazadas Porque es importante Hacer esta introducción De la lectura Desde ya Desde la gestación Están dictando un taller Maravilloso Y librería que leo Está ubicado En Los Laureles 75 Local 1 y 6 Los cuentacuentos Son acá en Valdía Pero también está en La Unión En la Cunha de la 1 Yo les invito a todos Para que vayan a librería Porque es mucho más Que una librería Además que saben tus gustos Tú puedes pedir algún libro Que no esté Te lo mandan a buscar Ni un problema Para hacer algún regalo Oye, lo otro también Que tienen teléfono Si usted quiere llamar también Porque el horario de atención Es bastante extenso De lunes a sábado De 11 a 14 Y de 15 a 20 Para que usted vaya Y también el teléfono 632-20-87-79 Y el 632-23-34-79 Junto a librería que leo Hacemos una pequeña pausa Y regresamos con Valentina Insunza Gestora cultural Que nos acompaña En Más Cultura En el Conquistado En mañana de Noticias de Radio El Conquistador Estamos presentando Más Cultura Poniendo en valor Todo lo relativo A las diversas expresiones culturales De la región de los ríos Y de la zona sur del país Una presentación de librería Que leo Más que una librería Un lugar de encuentro cultural Somos Más Cultura Ya estamos de regreso Nos faltó el mate Ahora que está helado Y tienes un mate guardado Y no lo sabés nunca Bueno, no importa Pero ahí Un matecito Pero como el tiempo Las tertulias No sé si se nos vienen Las tertulias Anoche estuve en una En un pequeño maridaje Algo de tertulias Tenía más de maridaje Que de tertulias No, en chico mía Algo interesante Oye, importante El 4 de agosto Se viene la primera tertulia Ya con fecha Y con No les voy a contar quiénes Pero se viene la primera tertulia El 4 de agosto Ah, bueno Todas esas coordenadas Pero es que no Pues vamos Mira ¿Me van a invitarse o no? Obvio Tú eres parte del programa Yo creo que aquí Ah, pero es que no he firmado Contrato No money, no play Tú firmaste el mejor contrato De tu vida Ah Pero ¿sabes con quiénes o no? ¿Con quién? Con los auditores Ah, mira, mira 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 Se las trae La mosquera Mira Siempre Cuando hablamos De la UNESCO Y hablamos de la inclusión Sí Es importante destacar Varios hitos que tiene la inclusión Claro Porque antiguamente Y vámonos Voy a decir algo que es un poco fuerte Pero tenemos que muchas veces Toparnos con nuestra realidad Para decir ¿Por qué tenemos que hacer Que las cosas sucedan Y con gestores culturales Con gente capacitada en edad Antiguamente Cuando un niño Tenía alguna discapacidad No todas las familias Pero un gran porcentaje De las familias Vámonos a la historia Los escondían Sí Es la verdad No se integraba No se integraba A programas educacionales La sociedad era muy fuerte Y la sociedad era muy fuerte Y discriminadora también Las cosas por su nombre Claro Ya entonces Hubo un congreso mundial De inclusión Donde Se hizo una bajada A todos los gobiernos Indistintivamente A los colores políticos No estamos hablando de política Estamos hablando de Algo un poco más grande Tal vez Si queremos llamarlo así Y se hizo esta bajada A partir del año 1980 En 1982 Donde ya se hablaba De la inclusión Cada país Fue haciendo Bueno Subtrazado En relación a su realidad nacional ¿Ya? Y es por eso Que hace Un par de años Acá en Valdivia Y no tan pocos años Se creó un colegio Así como el que tenemos Enfrente Que es el colegio San Mateo Ya el colegio Walter Schmidt Acá en la región De Los Ríos Escucha que eres escuelia Isabel Es que no me escucha La gente Conquistadora Amante de la cultura Y además que estamos Con una invitada Con una gestora cultural Que está vinculada Un poco a este tema De la inclusión Valentina Insunza Nos acompaña aquí A quienes nos escuchan Se están recién Integrando a la Sintonía de Radio Conquistadora Entonces cuando hablamos Con Valentina Y ella me comentó De que tenía este taller En Concepción Y que además Era gestora cultural Yo creo que tenía una Más que enseñarles Una expresión artística A los niños Aquí hay dos contextos Súper importantes Primero está el familiar El contexto familiar De decir Oye tal vez mi hijo Es distinto Pero se las puede Y lo voy a apoyar Que eso es importante Y por otro lado Y quiero que vayan Donde van todos los niños También Pero claro Vayan a aprender Todos los niños Entonces bajo tu experiencia Y bajo esto Que yo estaba comentando Cuéntanos un poquitito Sí Bueno ahora Recién los estaba escuchando Y en realidad Me di cuenta también Que siempre para mí Ha sido un interés El poder acercarme A otros espacios A toda la gente En realidad Y es por eso también Que dentro del proyecto Revuelo Que es yo donde trabajo Yo soy encargada De la parte Que se llama Comunidad Acción Que es donde nosotros Tratamos también De vincularnos Con todo el público Y también Considero que es Súper importante El poder No hacer Una educación Especial Para niños Con capacidades Especiales Si no Es acercar Lo que nosotros Tenemos A ellos Por ejemplo Yo Bueno con mis colegas Nosotros nos contactamos Con una bailarina De Buenos Aires Que se llama Andrea Fernández Y ella trabaja Un concepto Que se llama Danceability Y esto es Súper interesante Porque lo que hace Ella es Que los bailarines Se pongan en el lugar De las personas Que tienen Por ejemplo Que están en silla de ruedas Que tienen alguna Limitación motora No que No hacer algo especial Para ellos Sino ellos Ponerse en el lugar Y hacer una Una obra Nosotros justo Hicimos una Invitamos a una chica Que se llama Pia Gaete Y ella Es parte De la De la Teletón Y hicimos la invitación En realidad A nivel regional Ella se inscribió Y hicimos algo Súper bonito Andrea y Pia Bailaron Y fue Pero Súper emocionante Entonces Mi interés Y a través De este mismo taller Que estoy haciendo Pincelada Es poder quizás Acercar Lo que yo ya he aprendido Y tratar igual De generar El interés En más personas Si alguien Acá en Valdivia Está interesado Podemos generar Algún proyecto Mi interés Es poder Tratar de trabajar Esto que yo ya estoy Tratando de realizar Que es todo lo comunitario Lo distinto Que no es la cultura misma Que siempre vemos No es Ir a los museos No es ir a una obra De danza solamente Es tratar de Acercar la cultura A todos lugares Y nosotros también Como gestores culturales Acercarnos también A la gente No tanto participar Sino que actuar Claro Es un tema Importantísimo Más que fomentar Es potenciar Lo que tiene la gente Y las necesidades también Sobre todo estos niños Porque muchas veces Ellos dicen ¿Y por qué nosotros no? Y ellos Claro Y aquí uno le da la oportunidad Yo he visto también Experiencias con los ciegos En Valdivia No sé si tú has participado Alguna vez Que los ciegos Una vez al año Te hacen sentir Que es no ver Sí Allí también lo hacen Es increíble Oye fíjate que Como modo de experiencia El otro día Cuando estuvo La inauguración Cuando se hizo La inauguración Del programa Pincelada Y estaban los papás Con los niños En el hall de la municipalidad Donde el alcalde Ofreció unas palabras A la gente Y fueron unas palabras Bien generosas En el sentido de No estamos solamente En el papel Sino que estamos Con hechos concretos Y fíjate que Ocurrió algo Un joven Se acercó A una mamá Y le dijo Yo quiero contactarme Con usted Porque me gustaría Comprar algunos cuadros De su hijo Niño con autismo Ok Y sabes tú Que el chico Es egresado A la universidad De Chile Es gestor cultural En Santiago Y qué sé yo Y sabes qué Y aquí va mi reflexivo La mamá le dijo A mi hijo Pero si mi hijo Es autista Y yo lo miraba Escuchaba Y él le dijo Es que él tiene Los cuadros más lindos Que he visto En el último tiempo Sí señora Y esto es un reflexivo Para que Usted se dé cuenta Que muchas veces Las limitaciones No están en el otro Están en nosotros Sí Ok Oye también Queremos conocer un poco Sobre los proyectos Que tiene Valentina A futuro Bueno fuera de este taller Ya finaliza ¿Cuándo este taller? ¿A fin de año? Este taller dura Dura hasta septiembre En Walter Smith Sí Claro Nosotros hacemos el taller Sí en la casa Prochel En el segundo piso Y ya van alrededor De ocho niños Oye muy interesados Los niños No Súper Súper interesados Me encanta Me encanta Porque cada uno Es una historia distinta Cada uno Tiene una técnica distinta Yo no quiero obligarlos A hacer algo Sino que Enseñarles algunas técnicas Pero que ellos apliquen Venían ya de este De este taller Pinceladas Claro Ellos venían Con esta experiencia Anterior Y mi idea Era que ahora Pudiesen ellos Por ejemplo Estoy enseñándoles Solamente pinten Con el pincel Y la pintura Y el lenzo Que ellos también Puedan involucrarse Dentro de esta misma pintura Que ocupen otros materiales Que pinten con las manos Con otro utensilio Que sea una experiencia Para ellos Bueno un cariño Se saluda Pili Treller Sí Que es la profesora Que editó el taller Durante tres años Que estuvo con los niños Y que sabes Que les enseñó Historia del arte Los llevaba a las exposiciones Mira un taller Completísimo Que tenemos acá Y que nos gustaría Que si usted tiene interés De conocer los pormenores De este taller Si está interesado En conocer todos los detalles Puede acercarse Al colegio Walter Schmitt Y allí están Todos los pormenores Del detalle Pinceladas E inserción Para la vida laboral Oye y también sería importante No sé La gente que nos escucha A esta hora de la mañana En comunas Que pueda replicar También este taller Porque no En otros colegios Te puede ir a ver En las clases Los talleres ¿Tú los haces En la Casa Rocheluno? Sí Los hago los lunes De tres a cinco de la tarde Solamente el lunes De quince a Sí Diecisiete Ajá Claro Sí Bueno Cualquier cosa Para que se acerquen Ahí también Y puedan conocer El trabajo que hace Valentina Y como saben Si aquí no todos Se hacen baldía La idea es Tratar Claro Tampoco es centralizarse Sí Hay algunos colegios Muy pequeños En comunas Que necesitan Este tema de la inclusión Claro La invitación está abierta Para que Quien quiera Y esté interesado Y como yo decía Si hay gente Que está interesado En hacer algún proyecto Yo feliz de poder ayudar Con los conocimientos Que tengo Y Ya tenemos cinco Isabel Cinco proyectos De todos los proyectos Que tenemos De tanto De tanto proyecto Con la Valentina Que tenemos Porque saben ustedes Que siempre en la pausa Bueno Pintamos el mundo De todos colores Acá con nuestro productor Martin Cheira Bueno Raya para la suma Si usted se quiere acercar Conocer este proyecto De inclusión Puede hacerlo En la Casa Proche del Uno Todos los lunes De tres De quince A diecisiete horas También puede conocer El proyecto Facebook Colegio Walter Schmidt Ya es súper importante Y si usted es de comuna Y tiene algunos intereses Algunas inquietudes Y quiere elaborar Un proyecto de inclusión También se puede acercar Al Colegio Walter Schmidt Y ubica en a Valentina Valentina Siempre con gestores culturales Sí, ok Esa es la idea Valentina Ensunza Es gestora cultural Quien estuvo acá En Más Cultura del Conquistador Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Mucha suerte En los proyectos futuros Gracias Y las puertas abiertas También del Conquistador Muchas gracias Muy bien Oye Isabel Nosotros nos despedimos Pues ya El próximo viernes Vamos a estar El viernes Veintiséis Ya Se nos va el mes Pasó volando mayo Oye Algunas calles cortadas Recordemos que hoy Hay desfiles Desfiles De los establecimientos Educacionales Por el tema De la Armada Hoy día en la mañana Saluda a los marinos Sin vacilar Navega por mi pasión Un cariñoso saludo A toda la Armada A toda la Armada Arturo Prat también A todos Arturo Prat que nos escucha Desde el cielo O puede estar en Quién sabe Nos despedimos Isabel Buena suerte Buena semana Y será hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes Chau chau Hacemos la pausa Y regresamos con más Mañana de Noticias En el Conquistador Esto fue Más Cultura En el 95.7 En Mañana de Noticias De Radio El Conquistador Hemos presentado Más Cultura Entrevista Comentarios Y una completa revisión De eventos Muestras Y actividades De las diversas Expresiones culturales En la región De los ríos Y en la zona sur Del país Una presentación De librería Que leo Más que una librería Un lugar de encuentro cultural Hasta la próxima semana